Mi amor, quiero que sepas que es un día muy especial a partir de hoy en nuestras vidas porque quiero pedirte que te cases conmigo. ¿Estás hablando en serio? Claro, mira. No me digas que me quieres y que tú sin mí te mueres, que tu vida me darás. No me digas que me amas, me dan asco tus palabras, no te creo ni una más. Yo te quise demasiado y tal vez fue mi pecado darte tanta libertad. Me sentí como un payaso al mirarte entre sus brazos a quien quieres engañar. Convénceme y dime que, que tú no eres la mujer que yo soñé, que eres infiel, que cuando yo te hago el amor y piensas en él, convénceme para arrancarte de mi vida. Convénceme y dime que, que mis caricias ya no te hacen suspirar y mátame para que al fin mi corazón te empiece a odiar. Convénceme y te traigo a la única del rancho chiquitita. ¡Ay! Y ya no sigas llorando, tú bien sabes que te amo, esa es mi debilidad. Convénceme y dime que, que tú no eres la mujer que yo soñé, que eres infiel, que cuando yo te hago el amor y piensas en él. Convénceme y dime que, que mis caricias ya no te hacen suspirar y mátame para que al fin mi corazón te empiece a odiar. Convénceme porque aún te amo todavía. Convénceme y dime que, que no te hago el amor y piensas en él. Gracias.